cuando lo saludé me dijo y este regalo de cristo miren que yo miren miren que yo tengo el lineal puesto miren alinear puesto ya y él también está preparado él es que va a abrir miren con quién estoy este regalo de cristo yo no yo le dije al productor no le digas ramón que soy yo ramón qué bueno verte yo te lo dije que antes de irme eeuu cuánto te agradezco cuánto cuánto te quiero ramón fue amado hacerle un culto a mi mamá en un momento de dificultad ramón fue el hombre que oró por mí en un momento de dificultad ramón mira boca dios hizo el milagro aleluya ramón sabe de que estoy hablando perfectamente estamos en puerto plata en san felipe puerto plata y la premiación la actividad más importante que tiene el puerto plata que se llama puerto plateño sobresaliente me toca a mí abrir y a ramón también le toca abrir para hacer el ópera aleluya bueno dios me ha regalado un día de bendición viendo a mi hermano aquí y que sea él que vaya a poner su voz para hacer que yo suba la tarima adelante si no a ti te vaya más primero que gustó ramón te amo mire mire cómo nos saludamos ramón y yo guillermo no le digan nada ramón que soy yo estoy aquí en la jipeta de ramón que dios te bendiga